noticias a tiempo punto net Buenas noches, problema de la internet, nos estaba impidiendo empezar diez cuatro de la noche Soy José Manuel Castillo desde Santiago, República Dominicana, gracias por esperar esta transmisión, gracias por unirse, ayer nos salimos, entendemos que a veces las mismas noticias repetitivas, el mismo tema, entonces entendimos que no íbamos a salir, aunque mucha gente se queda esperando y eso queda demostrado y de entrada quiero agradecer a Esteban Tomás, quien me escribió en privado desde Cuba para decirme si la transmisión iba hoy y uno se siente satisfecho, se siente bien por esa retroalimentación de la gente, por eso hablaba con mi familia de que hay que hacer la transmisión, aunque sea de menos tiempo, los días que no hayan para hablar, porque no podemos salir al aire solo por hablar, los temas deben ser sustanciosos, deben ser de la del interés de la gente. Hablar como and el mapa mundial del coronavirus, el mapa mundial, más de dos millones de casos y más de 143 muertos o muertes en el mundo por el coronavirus. Siempre lo digo para que la gente se cuide, para que la gente tome conciencia de lo que significa el coronavirus para ya prácticamente todos los países están infectados. En estos días de cuarentena aquí en casa, nosotros nos hemos puesto a ver documentales, trabajos ya hechos de tanto de China y España y tanto Italia como España, el factor dominó ha sido que no le pusieron cuidado a tiempo. Esa es una realidad. Tanto el gobierno de Italia como el de España al principio minimizaban la realidad del coronavirus. Entonces en ese reportaje se contrastaba entonces al presidente del del Salvador, Nayib Bukele, de que si con tan solo seis casos de coronavirus cerró el país. Ese reportaje interesantísimo que vimos nosotros hace un ratito aquí en casa. Entonces ahí descubrimos nosotros. Si estas naciones hubiesen puesto atención a tiempo, quizá el contagio y las muertes no hubiesen sido tan fuertes. Estoy buscando. Hay una página, pero la internet me ha estado fallando. Le hemos dicho a usted el mal negocio que hacemos con la internet. Entonces cuando lo necesitamos no funciona. Hay un mapa donde están todos los países, la estadística de todos los países con esto de coronavirus. Pero decirle a ustedes que la última vez que yo lo vi, Estados Unidos iba por 23 mil infectados. Italia o España, uno de los dos iba ya en casi 19 mil y otro iba como en 16 mil. Pero quería dar el dato específico de esto. Por eso estaba buscando. Pero está bien, en lo que esto aparece, no vamos a parar nuestro comentario. En lo que te aparece, vamos a dar entonces cómo anda la República Dominicana. La República Dominicana hoy dieron a conocer 196 fallecidos y 3 mil 755. La República Dominicana que al principio también fue lento con esto, la debilidad y el colapso del sistema de salud latente en este país ha hecho aumentar en coronavirus y eso que ahí nos se están contando la gente que no se sabe que tiene coronavirus. Y cuando digo que no se sabe, pongo un ejemplo rápido. Dijimos por aquí del compañero Kerry González, reportero gráfico de Santiago. Kerry González empezó a tener síntomas de coronavirus el pasado 29 de marzo. Escuchen esto. El pasado 29 de marzo. Se mueve para ver si le hacen los análisis y lamentablemente todo era fallido. No había quien le hiciera la prueba del COVID-19 en Santiago porque muchas veces se ha hablado mentiras desde el Ministerio de Salud y en Santiago no habían pruebas diciendo el ministerio que había. Hicimos un movimiento como sindicalista en el área de prensa. Soy directivo de un sindicato. Soy tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Nos unimos y nosotros entonces nos movilizamos. Al fin le hacen la prueba al compañero Kerry González. Kerry se aísla, decide aislarse en su casa hasta que salgan las pruebas. Se la hizo un miércoles y le dijeron que en tres días saldrían la prueba PCR, que es la prueba más confiable para el coronavirus, porque también existe la prueba rápida, pero ha fallado la prueba rápida en más de una ocasión. Miércoles. Viene el lunes. Nada. Señores, en el día de hoy, hoy jueves, nueve días después, es que le dicen al compañero Kerry González que está positivo al coronavirus, a la COVID-19. ¿Te escucharon? Kerry empezó al 29 sin conocer qué podía tomarse, sin conocer qué podía hacer, qué tratamiento llevar, porque el coronavirus, si bien es cierto, no tiene un tratamiento directo, pero usted lo que hace es que combate las infecciones respiratorias, los síntomas, dolores de cabeza, la diarrea, que da diarrea a algunas personas. Pero del 29 al 16 que es hoy, estamos hablando de 17 días del compañero Kerry González empezó a sentir los síntomas del coronavirus. O sea, que si el compañero Kerry eso lo hubiese atacado de manera feroz, estuviera muerto ya nuestro trabajador de la prensa. Ese es el sistema de salud de República Dominicana y que nosotros debemos decirlo con con responsabilidad y no nos echamos para atrás. No tenemos miedo de decirlo. El compañero Kerry pudo fallecer por la ineficiencia, la incapacidad, la ineptitud del Ministerio de Salud de República Dominicana. Estamos hablando que el compañero Kelly se lo hizo el día 8. Estamos hablando el día 8. O sea, empieza, empieza con el 29 de marzo. No encuentra quien se la haga porque no hay en Santiago. Oigan esto, se la hacen el 8, se la hacen 8 días después, 9 días después, prácticamente. Es en 3 días que se la van a entregar y se la entregan 9 días después. O sea que yo no soy médico, pero puedo decir que ya lo peor pasó en el compañero Kerry. Qué bueno, gracias a Dios que pasó. Entonces así está la República Dominicana llena de personas con coronavirus. Algunos que no lo saben, otros que la tienen y no han podido hacérsela. Los asintomáticos y nosotros hemos hablado de esto todos estos días. Buenas noches, dice José Manuel Luis Hidalgo. Gracias, hermano. Así es, dice Xiomara. Dice Giovanni Amparo, aquí pensar más en la política que en nosotros. Hola, Norberto Rubio. Gran abrazo, compañero. Entonces, esa es la realidad del coronavirus en República Dominicana. Que estamos desprotegidos. Usted es un ministro de salud que tiene la intención. Yo no voy a decir que no. De hecho, valoro el manejo de él, de él como persona hasta el momento, hasta prueba encontrada, hasta el momento la valoro. Pero y los demás? Qué ha pasado? Vieron cómo desautorizaron al ministro de salud? El ministro de salud ayer habla de que considera debían arreciarse las las medidas de prevención y una periodista le pregunta que si él está hablando entonces de ampliar el toque de queda y él no dijo si estoy de acuerdo que ampliar lo 24. No, no, no. Esto fue lo que él dijo de eso. Eso es lo que estoy diciendo. Así fue que contestó el señor ministro de salud. Dice Esteban Toma desde Cuba. Le saludo. No puedo seguir siendo una una mercancía en el mundo. Es un derecho humano universal. Es así mismo este. Así mismo es. No puede ser porque él dijo no puede ser una mercancía. lamentablemente Esteban. Así mismo es. Dice por aquí el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 48 nuevos casos con la COVID-19. Cuba alcanza la cifra de 862 pacientes positivos al cierre del día de ayer. Se encuentran ingresado en hospital. Déjame abrirlo más. Dos mil en déjame ver. Dos mil. Cuánto hay aquí? Dos mil seiscientos veintinueve pacientes. Doscientos veintiséis en vigilancia. Mil setecientos veintidós sospechosos. ¿Cuántos muertos van ya? Epidemiológico y que han presentado síntomas. Y seiscientos sesenta y dos confirmados. Otras cinco quinien cinco mil seiscientos nuevecientos sesenta personas. Eh ¿Cuántos muertos van? Eh hermano Tomás por favor. Entonces esto es lo que está sucediendo. El PRM. El PRM. A mí casi no me gusta darle publicidad a los partidos porque como yo soy un crítico del sistema eh político dominicano y quien lleva la gran carga es el gobierno. Entonces se podría ver que uno es de un partido opositor y como aquí hay un sistema montado mafioso corrupto político a nivel general todo el que ha llegado de Balaguer para acá puedo decir voy a dejarlo de atrás porque ahí tengo que meter a Juan Bosch uno de los de los eh presidentes más serio pero de Balaguer para acá han sido unos corruptos todos han estado a la merced de la corrupción. Entonces yo casi no le doy publicidad a lo que la oposición me envía solo por eso pero ya debo hablar. Luis Abinader donó un hospital en la vega. Los vocingleros del gobierno lo han lo han satanizado que eso no es hospital que es una carpa que ok ok a esos vocingleros que quizá no va no ven más allá y que no indagan yo quiero que busquen los hospitales móviles parecido a ese que puso Abinader en en la vega en el Central Park de Nueva York pero también lo hicieron en España en estadio de fútbol pero también lo hicieron en Italia en estadio de fútbol o sea que criticar ese hospital está de más presa señores escuchen esto estoy indignante y hay que denunciarlo con todo con todo el peso que merece un comentario ya de altas cifras y en ningún paciente curados toma dime cuántos muertos hay a 27 muertos lleva a Cuba wow aumentado a 27 que pena y un gran sistema de salud que hay en Cuba pero estamos bien estamos dándole seguimiento entonces señores cómo es posible que este hospital móvil que donó Luis Abinader ahí en la vega dice que continúa cerrado escuchen esto oigan esto y dice que el personal médico consultado en el morillo quien afirma que no cuenta con las condiciones para instalar ventiladores a cuatro días de que fue inaugurado bueno fue el PRD el PRM por el PRM el hospital móvil instalado una carpa detrás del hospital regional Luis Morilla aquí en de la vega aún no ha recibido el primer paciente y yo le voy a decir que lo que pasa con esto lo que pasa que eso es un acto politiquero desde del gobierno dominicano porque si el PRM está montando una carpa yo me imagino que esa carpa para poderse montar montar ese hospital hay un protocolo de exigencia desde el ministerio de salud y que el ministerio de salud miento a ese hospital móvil y que el ministerio le dice al PRM mire aceptamos el hospital móvil pero este hospital móvil debe contar con tantas camas ortopédicas una planta eléctrica una cosa así eso es lo que yo creo en un país donde las cosas funcionen pero como el COVID-19 ha sido objeto de politiquería en el país al ministerio de salud pública no le ha dado la gana de utilizar el hospital de la vega que donó el PRM ustedes escuchan lo que está sucediendo o sea la politiquería barata se pone por encima de la salud de la gente porque si el hospital que el PRM donó no sirve entonces díganselo desde la inauguración ni siquiera el ministro fue a recibirlo yo no vi una autoridad de peso del ministerio de salud recibiendo el hospital en la vega eso es un acto politiquero y bajo que va en detrimento de la gente contagiada de la gente que se enferma y del que se podría infectar escuchen eso cuatro días cerrado tiene el hospital que donó luis abinader o el prdm en la vega sin embargo en villabasque no tenemos hospital hace dos años que les parece a ustedes esa perla que les parece esa perla de que cuando digo perla bueno posiblemente los que del extranjero no me no me entiendan sino que le parece ese caso pero el prm en el día de hoy tuvo una rueda de prensa también hablando está denunciando aquí el prm irregularidades en licitaciones otra gravedad que yo espero se aclare de 35 licitaciones de un día para compra de emergencia de salud pública dice aquí que hubo compras a sobreprecio en una sola licitación por 116 millones de pesos y 125 millones encima de precio de referencia eso lo dice el prm partido opositor partido revolucionario moderno señalan que con que las compras hicieron hasta 28 minutos de un monto en 28 minutos por un monto de 622 millones 285 mil 885 pesos prm está hablando de irregularidad que les parece atención el presidente de la república danilo medina que se pierde por tiempo va a hablar a la nación en el día de mañana nueve de la noche estará hablando el mandatario dominicano dice aquí que el presidente de república dominicana danilo medina se va a dirigir este viernes a las nueve informó el vocero de la presidencia rodríguez marchena el funcionario no precisó de que hablará nuestro mandatario pero se prevé que abordará el tema del coronavirus eso se sabe y su situación en el país yo soy de lo que creo que hay que arreciar la cuarentena el toque de queda claro debemos tomar en cuenta delante a los a las provincias donde hay donde hay circulación comunitaria también creo que el ministerio de salud debe darle seguimiento en sus hogares con coronavirus y por qué lo digo porque una joven de mi pueblo monte cristi tiene coronavirus ella misma lo anunció pero qué pasa ha seguido esta joven con sus quehaceres habituales en la casa o sea no está guardada en una habitación tiene contacto con sus hijos tiene contacto con su esposo el esposo sale a la calle los niños salen a la calle llevan al colmado entonces esa casa en monte cristi es un foco de contaminación para las demás personas porque no están guardía guardando lo que se llama en la cuarentena verdad que lo que manda es trancarse en una habitación oigan esto trancarse en una habitación en la gente de la casa si le va a pasar comida protegerse bien o sea no puede salir de esa habitación se recomienda incluso hasta un baño para ese infectado o infectada de coronavirus entonces no se está cumpliendo creo que el ministerio de salud debe dar seguimiento a los infectados también quiero hablar de que se se siguen realizando enterramientos de manera irresponsable aquí dice alexander estrella jiménez que dejen de preocuparse por la maldita factura política y se dediquen a salvar vida toque de queda 24 horas eso lo hemos pedido nosotros aunque sea por una semana hay que aislar a todo el mundo porque el distanciamiento social desde la mañana hasta las 5 sigue igual por ende seguiremos viendo contagio decir entonces con los enterramientos hemos dicho que somos de lo que entendemos que el ministerio de salud debería asumir el enterramiento de los infectados de coronavirus los que mueren entonces la gente sigue enterrando a sus familiares de manera insegura caravanas aglomeraciones de personas y en ese en ese momento donde está el llanto es difícil usted ver llorar a alguien y que usted no le dé un abrazo porque lo más que necesita una gente es el consuelo el cariño el abrazo el abrazo es un antídoto el abrazo está científicamente comprobado que el abrazo ayuda al ánimo de aquí de quien tú abrazas lo pueden buscar yo he buscado mucho sobre el abrazo existe el día mundial del abrazo el abrazo es interesantísimo incluso hay un científico se va más lejos y dice que el abrazo previene los ataques cardíacos por lo que significa en la persona que es abrazada entonces en este momento de coronavirus no podemos nosotros permitir aglomeraciones de personas en los cementerios porque en el momento del llanto del despido va a haber el abrazo y en ese abrazo entonces viene la desgracia que es la infección de la gente del coronavirus por por eso debemos nosotros debemos nosotros evitarlo algo que también me gustaría tocar ya se habló el ministerio de salud está recomendando que se use mascarilla para donde quiera que usted se ha movido recuerden que la oms al principio de esta pandemia dijo que no era necesario en las personas sanas usar mascarillas pero como se ha infectado prácticamente el mundo entonces la oms la organización mundial de la salud recula rectifica y recomienda las mascarillas porque recomienda las mascarillas porque hay gente con coronavirus que no saben que la tiene que son asintomático y también irresponsables que si la tienen y no se cuidan entonces si usted anda con una mascarilla entonces usted está previniendo de infectarse algo que quiero hablar con los guantes que también los usamos para no ponerle la mano al carrito del supermercado si nos vamos a montar en un taxi en carro de concho allá en cuba esteban le llaman botero verdad al concho y al carro almendrón nosotros le llamamos carro del concho entonces la gente se pone los guantes muchos infectólogos dicen no recomiendan el uso de los guantes y ustedes dirán como los guantes no los recomienda y hago un preámbulo con la cocina cuando se preparan alimentos los conocedores de la preparación de alimentos los chefs los científicos los que han estudiado bien sobre esto nos recomiendan el uso de guantes en la cocina para manipular alimentos estaba hablando cuando se está cocinando porque usted está en una penadería que está en un restaurante está mal que usted use para pero en la cocina cuando están preparando porque porque usted da como un hecho en la cocina que ya y se descuida de lavarse la entonces viene y junta una comida cruda con una cocinada puede ser una carne con ya con unas albóndigas que usted haya hecho entonces eso se llama cruce de contaminación en la cocina en el término culinario se le llama cruce de contaminación porque hubo un crudo y hubo un cocina un cocido que se juntó entonces que lo que se recomienda que usted quite los guantes en la cocina porque así al usted tener las manos sin guantes se va a lavar constante y cada vez que usted manipula algo va y se lava las manos cada vez que entonces eso ayuda a que no haya contaminación cruzadas en la preparación de los alimentos así mismo es un saludo para kerry gonzález ahí está hablaba del reportero gráfico que dio positivo al coronavirus y que nueve días después es que le dan los resultados entonces así mismo es con el coronavirus si usted usa guantes va a pensar o sea su cerebro está diciendo que ya usted está libre porque tiene unos guantes pero sorpresa usted entró al supermercado usted entró a la farmacia luego se monta su carro abre el carro ya le puso la mano a la cerradura ya le puso la mano al guía ya le puso la mano a la emergencia y así llega a su casa y va contaminando todo porque posiblemente usted ya lo contrajo en el guante por algo sin embargo si usted no lo usa sabe que su mano no está limpia y va a andar con manita limpia con alcohol con lo que usted entienda está con agua de jabón si usted quiere un desinfectante pero usted llegó al supermercado se echó usted llegó a la farmacia se limpió la mano usted salió de la farmacia se la limpió o sea antes de llegar a su casa ya usted se ha desinfectado su mano al al menos cinco veces y esto lo pongo yo de ejemplo al menos cinco entonces por eso los infectólogos e infectólogas no recomiendan el uso de guantes y yo lo entendí hoy estuve en una conferencia virtual por zoom en una formación podría decirnos con dos infectólogos que nos hablaban a un grupo de comunicadores periodistas reporteros sobre el coronavirus y se le preguntó sobre los guantes y ellos lo explicaron no está ellos no usan guantes dicen los infectólogos ellos usan desinfectantes o sea sus manos están desinfectadas constantemente repetimos si usted tiene guantes entiende que está limpia la mano y es un error garrafal porque el guante si su mano está limpia pero el guante tiene contaminación puede contagiarse en una manipulación entonces no están recomendados los guantes vamos a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí vamos a ver por aquí dicen hola que era y cómo estaba bueno ahí está saludando nuestra compañera de trabajo jovani amparo trabajamos junto en canal 25 entonces un saludo para ella le está preguntando a querido un sale una buena noticia la fucamayma ha fabricado y ha donado algunas algunas protectores faciales a diversas instituciones en la capital empezaron algunas universidades a hacer un dispositivo no protectores que le toma la cara completa con un cristal entonces esto se ha ido replicando y hoy me envía la pontificia universidad católica madre maestra me envió la nota de prensa de que ellos están 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 donando ya mascarilla que hicieron que hicieron entonces interesante esto de estas estos protectores faciales que las universidades han estado realizando vamos a saludar aquí a los que se han conectado esteban todo altagracia cubini gracias esa periodista julisa batista gracias jovani amparo al monte jesca ahí es a pérez esa es como es y pues se me olvida el nombre díganmelo desde ahí atrás al monte jesca jesca ahí lo dijo mi señora virtudes y porque hay que pedir hay que pedir ella está muy viejo jovani jovani rodríguez anaida polanco ramona núñez alfredo acevedo siempre digo y destaco que trabaja en el área de la salud pablo ureña usted ha hecho con cientos de gente en esta en este proceso dios lo recompensará el pastor pablo ureña ha pedido literalmente ha pedido a mucha gente para preparar raciones de alimentos para llevarla a los lugares más difíciles de santiago y cuando digo más difícil estoy hablando de la playita la delgada buscando la cordillera setentrional hacia allá se ha ido el pastor pablo ureña tremenda labor la que ha hecho pablo gracias omar a santiago gracias al walder gómez durán uno de los mejores fotógrafos con que cuenta el país es el fotógrafo del alcalde de santiago gracias luis hidalgo gracias a por yo no entiendo este nombre es como que dice aquí aquí se bu bot bueno no entiendo por favor si el nombre es más claro norberto rubio periodista ignacio zapata un gran trabajador del concho de la ca innacio como tú la está pasando hermano buenas noches como te está haciendo con tan pocos pasajeros en la ruta acá y pagando la franja igual lily santiler gracias me honra santiler en santiago rodriga hay mucho santiler aquí en santiago también el pastor miguel fernández otro hombre de dios gracias jaime al al monacid ese hermano es de chile pero que una dominicana lo habló y ya se quedó en este país hace muchos años es nuestro guillermino valle trabaja en el periódico hoy gracias alberto flores gracias rosa silberio alexandre estrella lurde torres es mi cuñada gracias kerry que dijimos que salió positivo con coronavirus alexandra brito es mi cuñada ya en navarrete hermana de amauri taveras un abrazo aquí tequi gonzález amauri hermano de amauris tequi gonzález desde villabásquez gracias a todo el que está conectado a esta hora y hay que ir despidiendo tengo ya casi media hora hablando en un minuto lo completo yo quiero agradecer sobremanera a la gente que se conecta cada noche para interactuar con nosotros para hablar quiero hacer una mención especial nuevamente a esteban thomas sosa desde cuba que me escribió hace un rato hace ya casi 50 minutos jose tendremos tu transmisión en el día de hoy eso me llenó de mucho orgullo y me elevó el ego ese ego que todos tenemos dentro que no debe ser el ego malo porque hay un ego malo también debe ser el ego sincero y ese ego se me elevó cuando esteban thomas me hizo esa pregunta por eso quiero comprometerme a hacer este programa diario y el día que no haya muchos temas entonces lo despido antes es de media hora de 10 a 10 y media pero si no hay muchos temas lo puedo despedir hasta 15 minutos y 20 minutos gracias gracias como siempre digo que estoy desde santiago a república dominicana soy jose manuel castillo bendiciones en nuestro canal de youtube noticias a tiempo punto net bendiciones y y y